Nuestras expectativas para el año 2013 es consolidar un grupo joven que esté de acuerdo a las expectativas desde el punto de vista técnico, táctico y trabajar un grupo que esté a la par con los mejores del mundo en el alto rendimiento. Obviamente para esto necesitamos un trabajo muy arduo, pero tenemos la suficiente capacidad para promover todos estos jóvenes talentos. Bueno, con los Sub-23 es apuntarle obviamente al Tour del Avenir por cuarto año consecutivo, lograr la expectativa que es lo máximo, ganar y con los élites mostrar nuestro nivel con corredores de categoría UCI World Tour y lograr algunas victorias parciales.